que no te la puedo creer free fire veterano gente si gente tenemos el free fire de la beta desde hace mucho tiempo gente que viejos tiempos esos y pues por supuesto en este vídeo te voy a enseñar a cómo poder descargarlo e instalarlo en tu dispositivo móvil así que quédate hasta el final porque te lo enseña por acá tu amigo el soma gamer veamos pues que tenemos el día de hoy dale like al vídeo suscríbete y comenta para tu saludo al finalizar el próximo vídeo bueno mi gente y en estos momentos empieza el tutorial de cómo poder descargarse este grandioso juego primero que nada nos vamos a google y google como ustedes quieran decirle y escriben soma gamer así es gente estará cargando lo que es mi página web ahí en la primera opción dice cómo descargar la beta de free fire apk la otra opción es darle por acá donde está la lupa no sé si la hora visualizar por acá les aparecerá este botón de bueno este cuadrito de buscar y ahí buscan beta free fire ahí adentro ya les estará apareciendo le estará apareciendo el post que dice descargar cómo descargar la beta de free fire le damos por acá la x si ustedes gustan y por acá abajito les estará apareciendo el botón de color verde para poder descargarlo ahí dice download free fire beta tester y si mis amigos es fácilmente solamente le tienen que dar por acá al botón donde dice bueno el color azul que dice descargar y de esa forma estarán descargando ustedes este free fire primera versión así es gente garena free fire ha regresado a lo que es su versión antigua pero calma mi brother que te voy a dar la explicación de cómo funciona como ya lo tengo en estos momentos les voy a enseñar cómo se instala lo único que tienen que hacer por acá es darle encima donde dice free fire primera versión le dan a instalar ahora y pues a veces les pide permisos especiales solamente le dan ahí a permitir y ya listo se instala lo que es el free fire bueno a continuación lo tenemos por acá en nuestro teléfono quiero comentarles pues que a la hora que nosotros ingresamos dice rest to gaming studio que me parece que es el creador de este grandioso juego si mis amigos aquí abajo remake by rest to gaming lo cual indica que este es un remake o sea es un juego realizado por un fan de free fire y pues que quiere hacernos revivir esos tiempos de que créditos a mi brother que se llama rest to gaming de hecho tiene su canal de youtube pueden ir a echarle un vistazo a ustedes y pues acá está lo que es el beta tester de esta forma pues estaría apareciendo lo que es las primeras impresiones que es una especie como de lobby vamos a echarle un vistazo a la hora que nosotros le damos por acá play podemos visualizar la primera pantalla de carga bueno de hecho es un es un lobby también pues es una es una pantalla de carga una isla de espera donde nosotros pues en la primera versión uy hermanos que tiempos aquellos 2017 pues obviamente tiempos conmemorativos del free fire donde pues no existía tanta toxicidad tanto pay to win armas evolutivas no existían incluso los atributos que ahora tienen lo que son las mejores armas solamente era divertirse gente solamente era pasar el rato cuando nosotros ingresamos pues después de que carga podemos visualizar nosotros que todavía este free fire de hecho están desarrollo quiero comentarles este juego que es una copia de free todavía están desarrollo y como estarán viendo tenemos una pista incluso pues no podemos disparar y no aparecen enemigos cabe resaltar eso en la parte superior dice al live que significa vivos y al lado derecho que serían las personas buenos los jugadores que han sido eliminados de la partida incluso podemos ponernos acá acerca del fuego y no nos pasa nada porque de hecho las dinámicas todavía no están como que optimizadas por acá me imagino que esto es un proyecto que se está realizando y que pronto de repente abre lo que son los servidores algo así como pasó con el sigma que ya nunca supimos nada pero gente la verdad para hacer algunos tiktok yo pienso de que muchos de ustedes podrían estar seleccionando lo que es este juego porque de hecho trae lo que son todas las dinámicas todas las gráficas de cuando free fire fueron sus inicios recuerdo todavía este apartado gente donde aparecían esas chimeneas allá a lo lejos que la verdad pues en ese tiempo yo ni siquiera jugaba mucho ahora porque estaba estudiando la universidad lo recuerdo muy bien solamente jugaba de hecho bajé la la beta de free fire pero un par de veces lo jugué lo recuerdo muy bien gente porque fue en uno de mis primeros teléfonos táctiles que yo tuve pues obviamente no tenía para comprarme un buen teléfono y era de los primeros las pantallas eran así todas duras todas difíciles de mover no había demasiada sensibilidad todavía recuerdo esos tiempos gente pueden visualizar ustedes que parte de este juego tenemos las gráficas antiguas podemos visualizar por ahí ese auto en llamas que de hecho pues si nosotros queremos disparar no podemos disparar no tenemos arma y solamente podemos saltar y correr y quiero comentarles que este juego tiene también pues un tope como estarán visualizando ustedes por ahí no podemos pasar de ese límite o sea solamente como que un espejo lo que estamos viendo para allá y no podemos ingresar cabe resaltar eso mi gente te vuelvo a repetir esto por el momento todavía se encuentra en desarrollo quiero ir a ver aquellos árboles porque se ve como que los árboles los pusieron encima de las colinas y deberían de estar sobre las colinas no encima pero bueno están como que en el cielo no sé si lo logran ver incluso cuando podemos ver nuestro personaje pues como que se ve algo raro quiero comentarles también que otra de las cosas negativas que tiene este esta beta es que la sensibilidad está demasiado mala en el eje y o sea cuando tú levantas la mira para arriba o para abajo esa sensibilidad está malísima pero si tú te mueves a los lados como que está un poquito buena de hecho varios creadores de contenido ya empezaron a resumir lo que es esta información comentándoles a sus seguidores cómo está llegando lo que es esta versión beta tester de Free Fire yo la verdad por mi parte pienso de que es una buena opción aunque de hecho por el momento todavía está offline significa que no se conecta a los servidores directamente pero me parece una buena opción para poder recordar aquellos tiempos cuando nosotros jugábamos Free Fire de hecho pues tenía lo que eran algunos amigos que ya nunca más volvieron a jugar Free Fire y que obviamente uno lo recuerda a ver en este tiempo miren los árboles se ven así como que fuera una calcomanía gente véanlo por acá crack se ve como que fueran calcomanías allá a lo lejos se pueden visualizar allá tenemos también lo que es el mapa de donde venimos pero este mapa como te vuelvo a repetir tiene límites si nosotros presionamos el engrane regresamos a la pantalla de inicio si le damos al botón que dice training nos vamos a la isla de entrenamiento como estarán observando pues así es como se veía anteriormente no recuerdo muy bien si era exacto a esto o no existía pero gente yo sí recuerdo que parte de esto pues así estaba modificado anteriormente cuando nos metemos por acá a este apartado para no meternos al área de batalla podemos visualizar nosotros pues que cambia esta situación vean por acá el mapa que tenemos las texturas que tenemos como le vuelvo a repetir me disculpo con ustedes si no puedo mover muy rápido mi cámara pero realmente esto está bastante malo con respecto a la sensibilidad o sea se te va de un solo la sensibilidad si presionas para arriba o para abajo bueno como le vuelvo a repetir este proyecto está muy bueno pues si alguien lo creó pues me parece una muy buena idea para recordar todos esos tiempos pues que nos la pasamos muy bien si de hecho pues empiezan a meterle ya jugadores y se empieza a crear un servidor para esta beta yo pienso que muchos pero muchos jugadores lo estarían probando yo pienso de que sí que dicen ustedes díganme en los comentarios si mis amigos vean por acá este apartado pues es del viejo de la vieja isla de entrenamiento hubiera querido que éste tuviera también el tren recuerdan ustedes el tren que era un lugar icónico pues que muchas personas tuvimos el privilegio de poder pararnos de frente y que nos aventara en el área team no pasa nada ni en el área de baúl si te gustó el vídeo deja tu hermoso like de esta forma me despido y pues nos vemos en una próxima ocasión se cuidan y hasta pronto